Lo vamos a leer, yo lo leo y usted me escucha, la glasa de Dios para la gloria del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Ese adentro es tan mejor del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Y a la letra dice, y yo va a la Moisés y a Arón diciendo, ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? ¿Las heredas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Dile, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado y oído, así haré yo con vosotros. En este desierto caerá nuestro cuerpo, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré, y que os salí la mitad de ella, exceptuando a Calé, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Lúm. Pero nuestros hijos, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán que la tierra, la tierra que vosotros despreciaste. ¡Aleluya! ¡Vamos a la Padre, gracias a Dios de Téreo! ¡Gracias a Dios, Dios, por tu palabra, Dios de Téreo! ¡Tu palabra es santa, Dios, Dios, tu palabra es bendita, Dios de gloria! ¡Ale, en nombre de Jesús, Dios, 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 nos hemos dado a los hijos, Dios, 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 en este lugar, el Señor es para darte toda la gloria, Dios, 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 en el relojado, Dios mío, que hables, Señor Eterno, a nuestra vida, Dios, Dios mío, ministra de esta vida, Señor, oh Dios mío, necesitado, Dios mío, aleluya, Padre eterno, que hables a nuestra vida, Dios mío, por ador de tu nombre, Dios, de gloria, a ti me daremos toda la gloria, Señor Eterno, en esta noche, Dios mío, en el nombre de Jesús, en las extraveristas del cielo, gracias, Dios mío, a ver el Señor y amén puede sentar el Señor aleluya pero sentadito usted puede adorar a Dios la Biblia habla de un pueblo llamado Israel este pueblo dice la Biblia de que Dios lo saca de la tierra de Egipto y dice la Biblia de que este pueblo mi amado aleluya Dios lo saca con manos fuertes de aquel lugar porque habían sido esclavos aleluya por aquellos 430 años dice la Biblia de que este pueblo mi amado comienza a caminar delante de Dios y Dios llama a un líder llamado Moisés aquel hombre Moisés venía delante del pueblo y lo que Dios le decía a Moisés Moisés hacía delante del pueblo aleluya pero dice la Biblia de que llegaba el momento donde el pueblo comenzaba a quejarse delante de Dios el pueblo parecía ser de que cuando dio gloria aleluya estaba con ellos dice la Biblia que de día en columna de nube y de noche en columna de fuego a la Biblia de Dios Dios venía caminando con el pueblo de Israel Dios venía defendiendo al pueblo de Israel Dios venía hablando de ellos a la Biblia de Dios aleluya venía con el Dios todo poderoso que este pueblo había conocido de que de que la mano de Dios era una mano fuerte era el Dios todo poderoso de que le había hablado Moisés era el Dios de que le había dicho lo voy a sacar a la base a Dios y dice la Biblia mi amado de que este pueblo no tardaba mucho cuando comenzaba a rebelarse en contra de Dios aleluya aleluya Dios hacía cosas grandes en medio del pueblo Dios se glorificaba en medio del pueblo a la base a Dios y Dios mi amado manifestaba sus poderes y el pueblo cuando no miraba desde que Dios aparecía comenzaba y se revelaba delante de Dios tal fue el caso de que cuando llegan a aquel mar a la base a Dios aleluya y comienzan a mirar aquella bola de agua a la base a Dios el pueblo comienza a decir a Moisés Moisés no fue esto lo que te dijimos no había lugar en Egipto para que fuéramos sepultados no había lugar en este lugar para que nosotros muriéramos nos trajiste a la base a Dios aleluya para que muramos aquí bendito sea Dios aleluya porque en el momento difícil oigan no es fácil adorar a Dios alabarse a Dios aleluya pero usted sabe que mi amado aleluya que en el momento difícil cuando usted y yo levantamos las manos cuando usted y yo levantamos las manos y le decimos Dios yo sé que el amor el momento está terrible el momento está difícil pero tú vienes conmigo dice la Biblia de que Moisés comienza a hablarle a Dios y Dios simplemente le dice Moisés porque exclamas a mí alabándose a Dios aleluya que tienes en las manos bendito sea Dios aleluya le dice extiende la vara bendito sea Dios aleluya y Moisés extiende la vara mi amado aleluya y el poder de Dios abre este llamar el pueblo de Israel había visto la gloria de Dios el pueblo de Israel había visto la manifestación de Dios el pueblo de Israel había visto como Dios había hecho de que vinieran aquellas desplanas a Egipto pero ahora el pueblo mira que el momento difícil y comienza a quejarse delante de Dios comienza a decirle Dios para que lo sacaste de Egipto mejor estábamos en Egipto de que en este lugar aquel pueblo llegaba el momento donde donde después de que cruzan aquella mar y dirán gloria aleluya como Dios mi amado dice la Biblia desde que comienza Dios gloria aleluya ya no ir delante de ellos sino que más grande el pueblo de Israel y se pone en medio del pueblo de Israel y de los egipcios que venían detrás de ellos siempre cuidando al pueblo de Israel siempre Dios teniendo misericordia siempre Dios pregando por el pueblo siempre Dios le vamos peleando por el pueblo de Israel siempre Dios cumpliendo la promesa siempre Dios haciendo maravillas siempre Dios cumpliendo la palabra porque si alguien es fiel ese Dios Dios venía cumpliendo la palabra de que Dios le había hablado a aquel hombre llamado Abraham Dios le había dicho a Abraham que iba a llevarle al pueblo la voz y a Dios aleluya la tierra de que fluía leche y miel pero aquel pueblo cada vez que Dios hacía cosas grandes parecía ser de que la bendición de aquel pueblo no le ayudaba alamado sea Dios aleluya miren mi amado si en este tiempo nosotros el pastor testificaba como como glorias aleluya alrededor del templo alamado sea Dios todo fue destruido bendito sea Dios ese es la mano de Dios aleluya ese es la misericordia de Dios ese es el poder de Dios porque cuando el enemigo se levanta alamado sea Dios aleluya si alguien se le ofrende ese Dios nosotros por nuestra cuenta no podemos hacer nada nosotros somos alamados sea Dios aleluya oiganme un minutito si Dios nos suelta alamados sea Dios el enemigo nos despedaza bendito sea Dios aleluya pero sabe por qué no lo hace es porque el poderoso gigante va contigo caminando el poderoso gigante alamado sea Dios todos los pastores testificaron de que se le levantó algo alamado sea Dios aleluya pero sabe por qué están aquí por la misericordia de Dios es porque Dios ha sido bueno alamado sea Dios como la gloria son nueve años de victoria en los cuales estoy seguro de que el enemigo se ha levantado queriendo detenerle pero hasta aquí Dios le ha guardado que este pueblo dice la Biblia de que venía murmurando delante de Dios santo Dios aleluya el pueblo de Dios el pueblo de que Dios había elegido santo Dios el pueblo de que Dios había tomado de todas las naciones de la tierra venía quejándose delante de Dios aleluya y llega el momento donde Dios le habla a Moisés y le dice hasta cuándo hasta cuándo Moisés llega un momento donde Dios tiene que decir hasta cuándo porque hay momentos mi amado de que nosotros pensamos de que lo merecemos todo pensamos de que porque oígame Dios nos ha cambiado merecemos todo usted sabe que mi amado no merecíamos absolutamente nada oígame alabó a Dios el que pagó el precio se llama Jesús el que pagó el precio la tuya el caballero de la cruz es lindo servir a Dios cuando todo está bien es lindo adorar a Dios cuando todo está saliendo bien es lindo adorar a Dios cuando no se te levanten de la casa es lindo adorar a Dios mi amada aleluya cuando oígame hay vacas en los corrales pero este pueblo cada vez que miraba de que el enemigo se levantaba en contra de ellos comenzaba a murmurar en contra de Dios aleluya nosotros muchas veces nos parecemos al pueblo de Israel entre más bendecido Dios nos tiene más nosotros nos quejamos más nosotros queremos más nosotros estamos pidiendo aleluya aleluya y no solamente mi amado porque nosotros estemos aquí quiere decir que ya la tenemos hecha no aleluya 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 para que muramos en el desierto para esto lo sacaste y me encanta de que el líder que estaba al frente del pueblo cada vez que Dios le decía a Moisés déjame que destruya este pueblo voy a levantar una nación mejor vamos a Dios que estuvo allá delante de ellos Moisés le decía no Dios aleluya 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 a que pastor no le gustaría pastorear una congregación perfecta aleluya aleluya Moisés venía aquella multitud de gente y Moisés venía bregando con aquel pueblo cada situación de que el pueblo tenía ahí venía Moisés alabado hacia Dios delante de Dios Dios ten misericordia de este pueblo aleluya que van a decir los enemigos de que porque no pudiste introducirlo en la tierra prometida los mataste no Dios aleluya aleluya pero llega el momento donde Dios le dice a Moisés Moisés hasta cuando hasta cuando oiré esta depravada multitud en el pueblo de Dios pero Dios le está diciendo esta multitud es depravada esta multitud tiene el corazón endurecido esta multitud está engañando a ellos mismos aleluya Moisés hasta cuando y Dios comienza a decirle a Moisés diles vivo yo dice Jehová la firma de Dios el mismo Dios hablándole diciéndole vivo yo dice Jehová que según habéis hablado a mis oídos así haré con vosotros ellos habían dicho para matarnos nos trajiste pues Dios le dice como ellos han hablado voy a hacer lo que ellos han dicho voy a hacer eso voy a hacer aquel pueblo mi amado se había revelado en contra de Dios Dios no cumple caprichos de nadie Dios no cumple caprichos de nadie Dios no tiene amigos ni malos en su obra Dios no tiene amigos con sentido aleluya si algo Dios tiene mi amado de que Dios nos mira todo igual dice la Biblia de que Dios le dice a Moisés como ellos han hablado Moisés voy a hacer con ellos en este desierto caerán aleluya cuantas veces usted hemos murmurado en contra de Dios cuantas veces nosotros mi amado porque Dios no haya llegado en el momento de que nosotros queríamos le decimos Dios aleluya sale la humanidad de nosotros sale la humanidad mi amado aleluya y la humanidad comienza a quejarse con Dios aleluya aleluya cuando Dios permite de que pases por algo Él sabe lo que hace aleluya cuando llega el momento de la prueba no es para matarte es para sacarte victorioso es para enseñarte que Dios es el poder aleluya el pueblo de Israel había conocido a Dios de diferentes formas el pueblo de Israel cuando le había dicho tengo hambre y ya no quiere hermanar Dios le envía los gordices aleluya aleluya Dios le saca agua de la peña aleluya que es lo que Dios lo ha hecho por ti y por mí que es lo que Dios mi amado aleluya no ha hecho por tu vida Dios ha hecho cosas grandes si fuera el enemigo fuera ni usted ni yo estaríamos aquí pero Dios ha hecho cosas grandes Dios ha sido fiel Dios te ha sostenido pero parecía ser de que entre más Dios se glorificaba el pueblo se comenzaba a quejar el pueblo comenzaba a reclamarle a Dios aleluya y Dios le dice en este desierto caerán vuestros cuerpos por haber murmurado solamente le dice los de 20 años y abajo entrarán porque siempre Dios tiene un remanente siempre Dios tiene un remanente fiel siempre Dios tiene un remanente de que sabe aleluya como hablar a Dios de que sabe como darle gloria a Dios a que ya no pueda caminar le sigue dando gloria a Dios a que no pueda levantar las manos sigue levantando las manos este pueblo se había repelado en contra de Dios y Dios le dice a la mano hacia Dios aleluya en el verso 33 y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años aleluya gloria a Dios a veces Dios quiere hacer las cosas en un niño pero hay momento de que nuestra actitud delante de Dios permite de que el proceso se extienda más hasta que nosotros entendamos mi amado aleluya y es el momento de que Dios lo hace para demostrarle a la gente de que usted no sirve a Dios por lo que Dios le da usted le sirve a Dios por lo que él es alabanza a Dios usted le une a Dios por lo que él es por lo que él hace la vida aleluya no por lo que le da sino por lo que Dios es porque cuando usted sirve a Dios por lo que Dios es usted no mira la circunstancia aunque tenga que tragarse las lágrimas usted sigue dándole gloria a Dios aunque tenga que llorar alabanza a Dios aleluya y tragarse las lágrimas de mal aleluya usted sigue dándole alabanza a Dios y usted le dice a Dios aunque tú no lo hagas no sé que tú eres Dios tú serás que eres el poder tú lo puedes hacer pero tú haces como quieres nuestro Dios es el Dios tan imposible para él no hay absolutamente nada de que él no pueda hacer pero este pueblo mi amado dice la Biblia de que Dios es tanto para la ira y grande y misericordia pero este pueblo había sacado a Dios de ese lugar este pueblo había visto la gloria de Dios aleluya ustedes saben pastores de que la gente de que ni llamas la gloria de Dios a veces la gente más rebelde a veces entre más Dios hace en tu vida más rebelde lo volvemos y la gente está llorando ahí se mantiene firme en el altar ahí se mantiene delante de Dios y le dicen a la de tu no lo vas a que vayas a seguir llorando a la de tu no lo vas a que vayas a seguir glorificando a la de tu no lo vas a que vayas por el habrá habrá gente que caerá en el desierto habrá gente mi amado aleluya de que no va a llegar la meta final gloria a Dios habrá gente mi amado aleluya de que Dios quiere hacer cosas grandes con ellos pero simplemente por no dejarse llevar por Dios alabado sea Dios aleluya no se mueve en el mismo lugar Dios ya no nos promesa la voz hacia Dios que para Dios cumplir las bienes que obedecerle tienes que moverme tienes que creerle a Dios tienes que hacer lo que Dios te dice a la paz hacia la gloria de Dios aleluya muchas veces el pueblo piensa de que nosotros venimos a ser adorno en un lugar no mi amado usted y yo fuimos creados para algo grande Dios usted y yo dice la Biblia de que fuimos creados para la panza de su nombre señores hoy hay testimonio grande que Dios ha hecho poderes y mujeres que nos ha sacado de venir la miseria que nos ha sacado la voz y a Dios porque el diablo no va a salir de ahí Dios los agarró y los tiene aquí pero este pueblo de Israel era un pueblo de que cada vez de que ellos no miraban la mano de Dios cuando ellos querían parecía ser de que ellos creían de que Dios era el que aquel muñequito de que tenía que aparecer cuando ellos querían a Dios le encanta verte a ti y a mí y si algo me gusta de este camino es de que aquí los hombres lloramos en la presencia de Dios aquí los otros de mano de luna cuando Dios nos toca comenzamos a llorar y la que interesa que Dios está curado comienza a llorar y a veces de que Dios tú eres tremendo tú eres creando tú eres verdadero a mi nadie te hacía llorar pero ahora con tu presencia yo lloro aquí hay fiel de que Dios tiene amarrada hombres y mujeres que nadie les podía decir nada pero mire como estamos aquí adorando a Dios mire para que estamos aquí a la mano de Dios aleluya y como quisieramos aleluya de que se canta y de que cantaron los hombres aleluya se cumpla a llevar a nuestra vida ese sur a la mano de Dios aleluya de llevar a esa ciudad de amados y por lo que estamos viendo la palabra se está cumpliendo se está cumpliendo al pie de la letra por eso por eso es que usted y yo mi amado nos podemos dormir y usted y yo mi amado aleluya podemos nosotros sentarnos y cruzar los brazos no hoy es el tiempo de decirle a Dios ayúdame esta grande nación americana ha perdido su poder esta grande nación americana y ella es la misma gloria a Dios pero mientras la iglesia estemos en esta tierra mi amado dice la biblia aleluya de que el inico alabado sea Dios aleluya se detiene es porque el presente la iglesia alabado sea Dios y el espíritu santo de que esté en la iglesia lo está deteniendo pero en el momento de que la iglesia seamos levantando alabado sea Dios es como hacer un caos es como hacer dos niños mi amado aleluya no le dé la espalda a Dios por nada mire hace un tiempito atrás lo de la pandemia mucha gente ya no volvió mucha gente se volvieron atrás y dice la biblia de que Dios llegó al pueblo de Israel le dijo en cierta ocasión para probar lo que había en tu corazón aleluya aleluya porque cuando no hay una vida genuina delante de Dios hoy en el momento alabado sea Dios aleluya donde haya la oportunidad vas a caminar hacia atrás aleluya cuando no somos verdaderos delante de Dios y no somos sinceros delante de Dios mi amado alabado sea Dios aleluya lo que se está levantando alabado sea Dios puede llegar que se retrocedere pero en esta noche no retroceda salida delante sigue delante pelea la buena batalla de la fe no se repere contra Dios le dice yo Jehová he hablado así haré a toda esta multitud perversa aleluya en este desierto serán consumidos y ahí morirán aleluya Dios cumple lo que ha Dios cumple lo que Él dice de que Él va a hacer aquel pueblo en el peregrinar en aquel desierto aquellos de que había murmurado en contra de Dios quedaron en el desierto sepultados pero Dios le dice a los hijos de ustedes a los que ustedes dijeron que iban a morir a eso voy a introducir en la tierra a los que ustedes dijeron que iban a morir ellos van a entrar la iglesia de hoy en día mi amado necesitamos estar a cuenta con Dios no es lo lindo lo mucho que usted sepa no es lo mucho de que usted levante las manos no es que si usted sabe un versículo de la palabra ese versículo usted lo viva ese versículo está en camino con Él ese versículo está en camino esta es la palabra de Dios y hoy sé la palabra de Dios yo la voy a cumplir yo la voy a vivir yo voy a salir con la palabra en muchos lugares ya no quiere la palabra y seguramente cantan más lindo que todos nosotros seguramente tienen espudio la palabra más terribles que todos nosotros pero no están viviendo ni un versículo de la palabra porque de nada sirve de que usted y yo salgamos del mundo si el mundo no ha salido de nuestra vida gente repende gente odiando al hermano 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 hoy más que nunca la iglesia necesitamos santificarnos santificarnos completamente mi amado santificar la lengua porque a veces hay gente que vestimos lindo pero la lengua es más larga que esta corbata que la lengua decimos muchas veces vivir en santidad pero por dentro estamos deseando las cosas del mundo por dentro estamos deseando la gracia de Dios aleluya todo lo que pasa frente de nosotros es necesario que la iglesia de Dios lo guardemos para Dios y vamos para Dios por el ser maravilloso para Dios y no es porque el pueblo no tenga palabra palabra hay a la mano sea Dios aleluya lo que pasa es que a veces no hay sometimiento a Dios muchas veces ese aparatito pequeñito nos robe el tiempo y ninguno de los que estamos aquí no me deja mentir usted agarra ese teléfono y comienza a mirar alabado sea Dios aleluya el canal de YouTube comienza a mirar Facebook usted no siente las horas alabado sea Dios se le va la noche entera alabado sea Dios pero váyase de rodillas alabado sea Dios la carne comienza a dolerse la carne comienza a descanse la carne comienza a descanse la carne le dice que estoy cansada que muere el cuerpo vienes cansado del trabajo entre más Dios nos bendice bendito Dios más le damos la espalda a Dios entre más Dios nos da más le damos la espalda a Dios gente de que ha sido bendecida por Dios que bendimos de no tener absolutamente nada aquí tenemos dos, tres carros parqueados en el parqueo de la casa tiene dinero pero entre más Dios le da alabado sea Dios aleluya es porque Dios quiere que usted le dé le dé el tiempo alabado sea Dios aleluya le dé la adoración alabado sea Dios le dé la santidad de su vida le dé la santidad a Dios eso está escaseando la impregnidad aleluya adoramos Cristo aleluya hombre de que le dan el abrazo al pastor y le dice estoy contigo y dándose la vuelta comienzan a comerse el pastor aleluya le dice voy a estar contigo alabado sea Dios y se dan la vuelta y comienzan a murmurar comienzan a decir ese pastor ese pastor es tan duro ese pastor es tan fuerte no es el pastor es la palabra alabado sea Dios que si no hay paz en tu vida y no hay santidad no te vistas que no hay viaje gente de que viene guardando rencores gente de que dice me dieron y no puedo perdonar tienes que perdonar pido a Dios que te grie pero perdona para que haya cielo estamos a punto de que la propuesta suele estamos a punto de que la iglesia seamos levantadas de esta tierra no es lo que tú te vistes no es como tú te vistes no es como tú te vistes alabado sea Dios es como tú vistes en el alma de Dios aleluya 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 gracias Jesús bendito sea Dios bendito sea Dios bendito sea Dios como pecado de adivinación que es la rebeldía aleluya 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 gloria a Dios gente mi amado rebelde dentro de la iglesia y cuando digo la iglesia no me respire este grupo no hay una iglesia alabado sea Dios en todo el mundo gente predicando en pecado gente predicando alabado sea Dios aleluya de que ya no es nada mi amado de que usted puede caminar como usted quiera y no hay problema alabado sea Dios pues quiero decirte de que en la frontera del cielo si hay problema alabado sea Dios allá no entra la incumplicia allá no entra el pecado allá no entra lo que está más grande de la iglesia allá no pueden entrar aquí podemos engañar con nosotros que allá viva gloria a Dios gente de que piensa que por más privilegios que tiene va a ser que está de Dios no él dice de que atentos están los oídos a los justos si no hay justicia en nuestra vida si no somos verdaderos mi corazón me está haciendo ir allá arriba tu nación alabado sea Dios que está llenando el pecho pero que ahí no puede pasar vamos esta noche la noche es tuya mujer que vino sin Cristo alabado sea Dios hombre que vino sin Cristo corre por tu salvación el tiempo se está acabando iglesia el tiempo se nos está terminando y es por eso de que el enemigo se levanta en contra de aquel que está predicando la verdad de la palabra pero si algo tenemos que estar seguro es el que te llamó va a estar ahí siendo fiel el que te llamó no te va a dejar el que te llamó te va a sustentar con la pierna de su justicia no te dejaré ni te desampararé camina como que si fuera el último día de la tierra camina como que si fuera el último segundo dándole gloria a Dios no solamente el que te llamó gloria a Dios mientras vas conduciendo vale gloria a Dios mientras estás en la casa vale gloria a Dios mientras estás en el trabajo vale gloria a Dios él está esperando una iglesia verdadera una iglesia de verdad este pueblo de Israel a un Moisés por causa del pueblo dice la Biblia de que Dios le dice sube al monte y divisa la tierra porque no entrarás Moisés es el líder por eso es que los pastores pastores cuídense porque el tener una posición alabado sea Dios aleluya eso puede extraer muchas veces de que hagan heridas y golpes en el corazón pero no permita pero no permita que nada de eso a usted detenga de entrar en el reino de los cielos aunque con luchas y con pruebas pero es necesario seguir caminando es necesario seguir adelante aunque se critiquen alabados sea Dios aunque se llame alabados sea Dios aunque retire como dictador siga alabando a Dios sigue dándole gloria a Dios nos permita de que nadie ni nadie derrote la entrada al reino de los cielos mi amado en estos últimos tiempos de que estamos viviendo no nos atrevamos tan en la espalda a Dios aquel que sirvió a Dios y se apartó vuelve aquel que estuvo caminando pero por las circunstancias se apartó vuelve al camino de Dios porque puede hacerle que esta noche alabadas sea Dios así como de la nada se formó esa torneria de su latal de su hermano así que le sonará durante esta noche y que lindo sería esa mano mientras estamos levantando las manos y agarramos gloria y agarramos y decimos que es 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 aquel ancianito Juan aquel ancianito de que estaba ahí en la isla de Pambos él le decía ven señor Jesús que tu iglesia te espera la gloria de Dios ese tiene que ser el clamor de la iglesia ven 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 no me quiero quedar ven ven señor Jesús así no hay nada buena iglesia así no hay nada que te tiene que llamar la atención de que serviría a gente estar 20 30 años si en el último segundo se vuelven atrás de que serviría predicar por tanto tiempo si en el último segundo pediéramos la espalda Dios esta es la realidad de la iglesia si nosotros mi amado venimos delante de Dios y somos sinceros delante de Dios y le decimos como le decía David escudriñame Dios escudriñame sácame lo que no te está agradando Dios sácame lo que no te está agradando Dios sácame lo que no te da gloria Dios sácame lo que me impide un grande sácame lo que me impide acercarme a ti sácame lo que me impide santificarme sácame lo que me impide sácame lo que me impide Señor, Señor entraré en el reino de los cielos aquí habemos mucha gente aquí habemos mucho yo deseo con todo mi corazón es que en el momento de que la trompeta suene mi amado, ninguno de los que estamos aquí, porque será lamentable, alabado sea Dios que alguno se vaya a quedar no que todos nos vayamos alabado sea Dios, aleluya que todos lleguemos a ese y alcanzar el supremo alabado sea Dios, aleluya póngame, póngase al nombre de Dios llegar a las letras finales que allá arriba te digan bienvenido, entra al gozo de tu Señor entra al gozo de tu Señor peleaste la buena batalla de la fe, peleaste la más buena batalla juguiste la carrera con paciencia te guardaste para mí en el momento difícil me diste la gloria cuando yo pensaba que no me ganaría aleluya aleluya este pueblo tuvo que pagar la revertida aleluya aleluya